Cuenta la leyenda que hace algunos años un pequeño de nombre Marco se adentró en la casa ubicada sobre el circuito interior Metro José Vasco Celos 125, Colonia San Miguel, Chapultepec, primera sección, donde presenció algo terrible, pues en una habitación se encontraba un hombre colgado. Al atestiguar ese impactante momento, el pequeño salió corriendo del lugar, sin embargo, desde ese día se obsesionó con la casa y lo que había presenciado, por ello, al crecer, ya siendo un adulto, regresó al lugar sin saber que jamás volvería a salir con vida de él, pues en el sitio terminó con su vida colgándose en una de las habitaciones. Para muchos, lo que le sucedió a ese hombre cuando era pequeño no fue más que la visión de su propio destino, y aunque no se puede corroborar que esto haya ocurrido, lo cierto es que quienes viven cerca de esta peculiar vivienda, que en algún momento se convirtió en un centro cultural, aseguran que en el sitio se realizaban sesiones espiritistas, hubo posesiones demoníacas y que hoy en día se oyen ruidos extraños e incluso han presenciado experiencias paranormales.